Música Los puneños, los jóvenes y toda la población puneña estamos protestando ahorita porque se ha producido un golpe de estado en el Perú. Está gobernando ahorita Merino, que es un presidente a quien el pueblo no lo ha elegido. Nos levantamos hoy día como derecho que tenemos a la protesta ciudadana. Queremos expresar, porque tenemos también el derecho a la libertad de expresión. Y hoy día estamos pidiendo abajo a los corruptos, fuera a los corruptos. Y queremos para acabar todo este gobierno, toda esta corrupción, una nueva constitución, un nuevo pacto social que nos garantice nuestros derechos, nuestra salud, nuestra educación y sobre todo que defienda nuestros recursos naturales. Eso es lo que queremos hacer hoy día. Hemos visto que si se hace una asamblea de los partidos políticos, llegaremos y continuaremos con esta constitución. Todos los partidos que están ahí al frente no nos representan. Desde los partidos de izquierda, los partidos de derecha, los partidos de centro, todos ellos coinciden en que el pueblo llegue a ser serviles, esclavos, de los grandes transnacionales. ¡Fuera, venimos fuera! ¡Fuera, venimos fuera! ¡Fuera, venimos fuera! ¡Fuera, venimos fuera! Hemos visto que la democracia se ha debilitado por la decisión de 105 personas y que de una manera ilegítima han elegido a un presidente que no nos representa. El pueblo peruano está harto de tanta corrupción y consideramos que estos congresistas representan a la corrupción. No se han llevado los canales suficientes como para poder vacar al anterior presidente y el pueblo ha salido no a respaldar al anterior presidente, el pueblo ha salido a respaldar la democracia, ha salido a respaldar la institucionalidad del país, ha salido a respaldar al pueblo peruano que se encuentra en una crisis no solamente sanitaria sino también una crisis económica y nos hemos podido dar cuenta que los grandes grupos de poder económico están aprovechando estas circunstancias para precisamente seguir en estos actos de corrupción y lo peor de todo es que estas personas que han vacado y han debilitado la legitimidad son precisamente personas que también están inmersos en actos de corrupción. El artículo 46 de la constitución nos dice el pueblo civil tiene el derecho a la insurgencia, o sea, se puede levantar a un gobierno ilegítimo, que no haya sido elegido democráticamente. Es lo que está pasando hoy en día en el Perú, o sea, Merino ha tomado el poder prácticamente por la fuerza, gracias a los votos de los congresistas que básicamente están negociando sus intereses personales particulares de cada partido político. ¡Vamos! 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 Cuarto día que salimos a luchar por un pueblo democrático. Nosotros los jóvenes no protegemos a Vizcarra, no marchamos por Vizcarra, marchamos por la institucionalidad del Perú, marchamos por la democracia. Ya basta de izquierda, derecha, puro divisionismo. La nueva generación necesita nuevas posiciones, nuevos pensamientos. Nosotros los jóvenes venimos en una marcha pacífica, pacífica, cuarto día de marcha pacífica. Vemos que hoy el pueblo de Puno ha recapacitado y está acá presente y estarán acá por siempre, porque el sur, el sur nunca se ha rendido, el sur siempre se ha levantado, el sur siempre ha vencido.